¿Sabes la historia de la Biblia del Diablo? Existe un libro llamado Codes Gigas o mejor conocido como la Biblia del Diablo. Este libro pesa más de 70 kilos y contiene unas 624 páginas. Cuenta la leyenda que un monje benedicto fue condenado a ser empalado vivo por incumplir sus votos de monasterio. Para que la pena le fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental con radía al monasterio, un códice que contaría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo estipulado por el mismo monje fue una noche. La tarea del monje era sobrehumana, por lo que se cuenta que solicitó ayuda al mismísimo Satanás, el cual aceptó crear el libro en una noche, poniendo como condición aparecer en una de sus páginas. El contenido del libro tiene textos antiguos sobre religión y artes oscuras y ha sido clasificado por muchos expertos como un objeto raro, peculiar y muy extraño. El libro ha sido robado muchas veces, sin embargo dice que trae mala suerte a su portador. Si el vídeo te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.